Pues eso es lo que hacemos los domingos, andan en los carritos, mira los para allá arriba como andan, ellos así se divierten Que dicen mis compas, hoy es día de rutas y es de que vamos a darnos una vuelta, viene la familia y todos Vamos a darle, ahí les voy a ir grabando unos pedacitos Aquí andamos, paramos a agarrar unos cocteles de camarón Ahí andan los carritos, atrás, parece que nos va a agarrar el agua, que es de que va a estar chido Aquí andan la raza, chidota Bueno ahorita les voy a grabar, cuando hacemos un poquito más para allá, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Miren nada más esta vista, ahorita vamos a subir más para allá arriba todavía Y luego poquito más alto de los tanques Más que ahorita están en el baño allá atrás Pero bueno ahorita vamos a darle, les enseño más ¡Suscríbete al canal! Más que ahorita vamos a subir más adelante ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta bajada, no hombre Está bien fea Pero pues yo sé que en el video no se ve Pero bueno, vamos a darle por ahí Hay que darle espacito porque si está muy empinado Aquí Aquí, agrega el pongo ¿Cuándo? ¿Derecho como es? Derecho es pongo Así Más Así es como debe ser, vamos a decir Pero bueno Ahí acabamos ahorita más, hay una arena Vamos a darle Tenemos que andar aquí un poco despacio porque hay muchos carros y no queremos toparnos de frente Pero aquí vamos entrando a Red Sand ¿O subtractes? La Unión El ... ... ... ... No, no. 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 No, no.